En esta ficha de trabajo, recordaremos cómo se forman y usan los diminutivos. Fíjate en la frase, algunas gotitas de sentimentalismo. Los diminutivos expresan tamaño pequeño o juventud, también cariño, familiaridad, simpatía o desdén. El sufijo de diminutivo más común en español es ito o ita, gotitas. Si no sabes qué significa la palabra sufijo, consulta el glosario. Encontramos diminutivos en sustantivos como mesita, en adjetivos como pequeñito y en adverbios como rapidito. Los diminutivos se forman de manera sencilla. Si es un sustantivo o adjetivo o adverbio que termina en vocal a o, se agrega ito o ita. Por ejemplo, gota forma gotita. En Centroamérica, el Caribe, Colombia, Venezuela y el norte de Ecuador, usan ik, trasteide, momentico, toditico. Si es un sustantivo, un adjetivo o adverbio que termina en consonante, se agrega ito o ita. Por ejemplo, papel da papelito. Es decir, termine en vocal o consonante, se agrega ito o ita. Para formar un diminutivo, existen reglas que dependen de la letra en la que termina la palabra. Veamos alguna de estas reglas. Si la palabra termina en las vocales io, se elimina io en el diminutivo. Por ejemplo, despacio forma despacito. Si la palabra termina en las vocales e, i, u no acentuadas, se agrega cito o cita en el diminutivo. Por ejemplo, duende forma duendecito. Si la palabra termina en vocal acentuada, se agrega cito o cita en el diminutivo. Por ejemplo, sofá forma sofacito. Si la palabra termina en consonante zeta, se convierte en c en el diminutivo. Por ejemplo, lápiz forma lapicito. Si la palabra termina en consonante n o r, se agrega cito o cita en el diminutivo. Por ejemplo, canción forma cancioncita. Algunos diminutivos no siguen las reglas anteriores. Por ejemplo, de quieto, quietecito. De pez, pececito. De tren, trencito o también trenecito. De pie, piecito o también piececito. De novio, noviecito. De carlos, carlitos. De caliente, calientito. En español existen palabras que no tienen diminutivo. Por ejemplo, edad, bondad, ciudad, útil, espacio, lenguaje, apetito, termita. Tampoco tienen diminutivo los días de la semana, excepto sábado y domingo, que hacen sabadito y dominguito. También existen en español las formas en ico o ica, como perrico, que se usa en España, concretamente en las Castillas, al este del país, en Andalucía, en la zona oriental y en Murcia. Las formas en ico o ica, como calorcillo, también se usan en España, concretamente en Andalucía, en la zona occidental y en Canarias, entre otros. Ahora puedes hacer algunos ejercicios. Si quieres, antes de hacer los ejercicios, puedes repasar las pantallas que hemos presentado.